Buenas Buenas Abuelo ¿Qué pasó amiguita? Ay que bueno que viniste Fíjate que tengo una tarea sobre el neoliberalismo Y no comprendo nada Estoy bloqueada, lo he leído Mira, debes seguir mintiendo, ¿me quieres ayudar? Ah, yo me acuerdo de eso, mija Pero, primero te tengo que recordar Que esto es historia Y para conocer la historia Hay que conocer el pasado ¿Te acuerdas de la primera guerra mundial? ¿Sí? Vaya Pues por ahí nos vamos a empezar Vaya amiguita, te voy a contextualizar en aquel tiempo El neoliberalismo empezó con la caída del muro de Berlín Y el fracaso del movimiento de la Unión Soviética Anota eso, por favor Eso es algo Sí, el neoliberalismo no es tan difícil de entender Es simplemente una, digo, una unión de pensamientos Así como liberales y también un poco de conservadores Pero te lo voy a resumir muy fácil con cómo conocí a tu abuela ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver la abuela en el neoliberalismo? ¿Cómo? Anita, es que... Solo déjame explicarte Ya después te va a dar cuenta Pero bueno, yo trabajábamos en la misma empresa ¿Sí? Y nos reuníamos de vez en cuando Ahí para... Para charlar y ver cómo nos trataba toda la empresa Al principio solo nos mirábamos así como... Como todos unos compañeros de trabajo Y con... El simple objetivo de... Que la empresa sea exitosa Y que tuviéramos una economía excelente Eso es lo que nos enfocábamos Abuelo, no entiendo Estás dando tantas vueltas Ay, mi hijita, mi hijita Yo estoy hablando y vos me estás escuchando ¿Sí? Me pediste ayuda y yo te voy a dar ayuda ¿Sí? Pero... A eso es lo que voy ¿Sí? Nuestra prioridad era nuestro trabajo en la empresa Y también tener una economía estable personalmente ¿Sí? Pero claro ejemplo fue una de tantas reuniones que tuvimos Ay, que recuerdo muy bien Estamos reunidos acá para hablar sobre un tema perjudicial en la empresa Ya que queremos producir más cosas pero por un ingreso mínimo Por lo tanto creo que sería una buena idea invertir en la maquinaria de Taiwán Para hacer nuevos neumáticos y demás Abuelo, ¿y eso que no contamina el medio ambiente? Sí, hija Pero en ese tiempo importaba más la economía que las personas Entonces abusábamos de los recursos naturales a nuestro beneficio Por calidad, pero eso tendrá una consecuencia Ya que tendríamos que hacer un recorte personal de al menos de 200 personas No sé qué dicen al respecto Pues a mí me parece bastante buena tu idea y tu iniciativa Creería que eso te ayudará para que la empresa pruebes Me he enterado que últimamente ha tratado de ingresar al país Algo que lleva en un mercado libre Lo cual me parece súper interesante para que podamos expandir la empresa No sé qué piensas Considero que también nos permitiría tener un mayor alcance e ingresos en la empresa Haciendo que la empresa no solo tenga socios internacionales Sino que internacionales Y podemos exportar e importar más ¿Qué dicen ya algo muy bueno para la empresa? La empresa es magnífica la idea Bueno hija, te seguiré contando de nuestra empresa Ok Era una de las mejores de aquella época Y a comparación de otras que decrecían y decrecían con el tiempo La de nosotros seguía aumentando Pero lastimosamente no había un código de trabajo que la respaldara ¿Qué hacía el código de trabajo? Ay mi hijita Bueno hija, y así es como te puedo resumir todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo Y si quieres ahorita vamos a ir a ver un lugar hermoso Y que tiene que ver con todo lo que te he estado hablando ¿A dónde? ¡Sí, vamos! Ay no, eso no te lo puedo decir, mejor vamos ¿Pero qué es? ¡Vamos! Ok abuelo, vamos Mira Amy, este muro dividió a la sociedad Berlín Occidental, del Berlín Oriental y de la República Democrática Alemana Wow abuelo, eso es bastante interesante Creo que ya entendí Creo que ya estoy lista para entregar mi tarea Take me to the magic of the moment On the glory night